Edición muy pictórica de sabor gourmet. Hemos invitado al programa a un gran pintor, a un artista que vive a caballo entre Cádiz y otras ciudades, pero que se encuentra en su estudio. Así que le hemos lanzado el reto, lo ha aceptado y hoy en Sabor Gourmet tenemos a Cecilio Chávez. Cecilio Chávez. Muy buena. ¿Qué tal? Qué gran placer, ¿eh? Para Sabor Gourmet y para esta casa, para Onda Cádiz Televisión, que nos hayas recibido aquí en tu estudio, por cierto. Estamos distancia de seguridad, un sitio privado, bien ventilado. Sí, sí, muy bien ventilado. Nos podemos quitar la mascarilla. Sí, afortunadamente. Bueno, que decía que qué gran placer, ¿eh? Para Sabor Gourmet que hayas aceptado este reto y que además nos hayas invitado a ponernos aquí en tu estudio. Un placer. Con tu parte de tu obra detrás. No veo Berlín, ¿eh? Por ninguno de estos cuadros. No, aquí no, aquí no está. Están guardados. Están guardados. Está guardados. Cuando estamos en Cádiz tenemos las azoteas. Oye, ¿cómo te sienta cuando te dicen el pintor de las azoteas? Pues no me sienta mal. Me siento... Hombre, en realidad es como un orgullo porque que te identifiquen con algo siendo artista, siendo pintor, ya no está nada mal. También te voy a reconocer que a veces me aburro un poco de pintar las azoteas hasta que me subo a una, que yo vivo en una y me asomo un rato, miro alrededor y digo, pues ya tengo ganas de nuevo. Otra vez de pintarla y otra vez de pintar las azoteas. Oye, que estamos viendo, Cecilio, también no solo paisajes o azoteas, sino estamos viendo también retratos de dos carnavaleros muy conocidos. Sí, bueno, es otra faceta mía. Lo que pasa es que es poco conocida. Me gusta pintar figuras, retratos también y ya como te digo esto lo enseño menos. Y esto fue, estos dos que veis aquí fueron este pequeñito que vemos aquí. Este fue el carnaval del año, cuando el último carnaval que hubo hasta ahora. En la final me propuse el reto de pintar una agrupación cuando ellos iban cantando, iban pintando sobre la marcha. Los 20 minutos de cantaban, yo hacía un boceto rápido que como ese tengo toda la final. ¿Toda la final de todas las agrupaciones? Sí, menos una que vendí. Tengo todas las agrupaciones en ese formato marcado así. Los estuvo expuestos aquí en una temporada. Y claro, hombre, también pasa una cosa que cuando llegaba, llegaba 9 o 10 era de madrugada, tenía los ojos así como dos pelotas. ¿Y lo veías en televisión? Claro, entonces yo hacía una captura de pantalla y de esa captura de pantalla rápidamente buscaba, cogía un encuadre y ese encuadre rápidamente me ponía a pintarlo sobre la marcha. Uno detrás de otro y ocupaba el tiempo entre agrupación y agrupación que a veces eran 5 minutos otros 10 como mucho en buscar el siguiente de la actuación anterior de semifinales para poder empezar sobre la marcha. Llegué a 10. Cuando llegaba a 10 ya no pude más me pudo el cansancio, el sueño y el día siguiente ya hice el resto. Bueno, aquí tienes a Miguel Hernández la chusma selecta pero vemos también a Nico el año de los carnívales. Sí, además estos son ejercicios bueno, ejercicios que hago en las redes sociales en directo de vez en cuando y explico cómo lo pinto y todo eso y este fue uno de estos cuadros que pinté en directo una hora, hora y pico que me llevo ahí explicando la gente me pregunta bueno, un poco como un programa de televisión caserito, muy casero. Oye, ¿no has pintado nunca un bodegón de cocina? Lo digo porque sabor gourmet sabes que está envuelto de la elaboración de un plato. Sí, en los ejercicios de clases online que tengo una vez a la semana pues le pongo un ejercicio para pintar y un bodegón o cualquier cosa y a vez en cuando cae también un... Tengo algunos cuantos más que ya los tengo colocados por ahí de cocina o sea que también por ahí cada cosa. Bueno, hoy nos vas a elaborar un plato que... para una pintura digo de rico que va a estar. Bueno, espero que sí espero que sí yo no soy un gran cocinero pero lo poco que hago me gusta hacerlo bien y hasta ahora no he tenido queja de este plato que vamos a preparar todo lo contrario así que... y teniendo bueno muy material vemos un momento el resto de tu estudio por supuesto tú primero bien Cecilio pues nada estamos en esta otra parte de tu estudio que veo que tienes también aquí un compañero sí, por supuesto es que el estudio lo comparto con mi gran amigo compañero a pesar de compañero gran amigo Julián Julián Delgado que aquí veis que lo hemos pillado un poco de improviso trabajando con el material en la mano y tenemos dividido el estudio esta zona de trabajo él trabaja aquí y yo trabajo aquí justo que vemos detrás de la... vemos esos paisajes esa azotea de nuevo y esa visión también de la ciudad es que claro vivir sin menospreciar a ninguna otra pero es que vivir en Cádiz ya de por sí es un privilegio bueno lo digo por esto de que para un pintor es fuente de inspiración constante hombre yo soy de aquí de toda la gracia aquí y que quiere que te diga pues para mí esto es te da la vida de la vida de hecho yo he vivido mucho 20 años fuera entre Sevilla Alemania Galicia un poco por ahí y al final cuando vuelves aquí te vuelves a empregnar aunque te lo llevas eso tú estás afuera te lo llevas pero no es lo mismo lo mismo que llegas aquí cuando llegas aquí el comentario que me han hecho muchas veces es se nota que vives en Cádiz otra vez ¿sabes? por la luz porque tienes los cuadros mucho más luz oye vemos aquí las paletas de colores son como los ingredientes en la cocina efectivamente mira de hecho que a mí que me gusta mucho dar cursos y talleres de fin de semana cuando hablo del orden siempre hablo del orden y de la cocina los colores siempre tienen que estar en el mismo sitio los pinceles también todo todo en el mismo sitio porque yo siempre digo tú abres el cajón de los cubiertos y vas a coger un tenedor y se supone que está donde están los tenedores ¿no? porque si no donde tienes que andar pues esto igual y si os fijáis en mi mesa que ahora mismo está un poquito desordenada un poquito desordenada aún así está todo en su sitio o sea yo casi a ciegas digo con el amarillo está aquí y está ahí bueno Cecilio nos vamos a a elaborar ese plato ¿qué va a ser por cierto? pues voy a hacer un sushi bien un sushi un sushi a los Chaves un Chavichuchi un Chavichuchi un Chaves sushi bueno pues mira que bien ya hemos bautizado el plato hoy en en sabor gourmet tenemos a Cecilio Chaves y este Chaves sushi vamos continuamos en sabor gourmet con Cecilio Chaves que te prometimos que te íbamos a traer a un lugar que de por sí ya es un cuadro que es la Alameda sí 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 aquí miremos donde miremos ya vamos que es un espectáculo todo en un cuadro aquí no se aburría uno seguro que no que yo creo que es el lugar de Cádiz que más ha inspirado a los artistas durante el tiempo se habla de la caleta en el ámbito carnavalesco pero es verdad que la Alameda ha sido siempre el lugar bueno claro porque además la Alameda es la zona verde aparte del parque que no ves este es el pulmón de la ciudad donde tenemos los árboles estos espectaculares las palmeras las bugambillas cuando salen las bugambillas ese color espectacular sin embargo porque cantaba el poeta aquello de Alameda pintada de azul porque miraba al mar o miraba al cielo es que claro te asomas ahí y está pintada azul evidentemente y después el contraste que hay que esto lo vemos nosotros los pintores entre este verde espectacular y el azul del cielo a nosotros nos llega nos gusta muchísimo ese tipo de contraste bueno pues ya venga aprendiendo con un pintor como Cecilio Chávez que nos va a elaborar un Chávez Sushi que es una versión personal del Sushi Japón no sé si ha sido un lugar también de parada para ti como artista porque hemos hablado de Berlín Vigo que es otra ciudad también que está muy vinculada Sevilla y Cádiz Sevilla Holanda también también Holanda y Cádiz no de momento no ha sido Japón de momento no he llegado pero bueno todo llegará todo saldrá bueno nosotros en Sabor Gourmet lo que hacemos para invitar a la audiencia que se atreva o bueno que se anime a elaborar este sushi lo que hacemos decía es saber los ingredientes que usamos para este sushi pues mira lo primero deciros que bueno yo no he hecho ningún curso de sushi ni nada parecido y he ido aprendiendo viendo lo típico viendo vídeos por ahí y es una versión mía el que sea profesional de la cocina que no se enfade ni se moleste porque bueno yo tampoco me molesto cuando los veo pintar a ellos vamos no pasa nada ojo eh ojo cuidado que cualquiera es pintor o pintora y cualquiera es cocinero eso es con tantos programas de cocina pues mira lo básico del sushi el arroz que ya lo traigo lo traigo preparado que quizá lo más elaborado si lo un poquito más elaborado y hay que coger el punto aquí hay recetas mira que sin 15 minutos que si paras no sé yo al final como pinto hago esto sobre la marcha yo veo el arroz más o menos como está digo pues así debe estar bueno y entonces te dicen también que prepares con el vino con el vinagre de arroz azúcar sal unas proporciones determinadas nada yo digo esto más o menos un poquito de esto otro poquito de esto un poquito más de tal igual que pinto igual que a veces preguntan ¿cómo haces ese color? digo pues no lo sé yo no sé yo mezclo este con este y cada día mezclo de frente y sale el mismo color bien me gusta esa metáfora también para la materia prima de la cocina claro pues igual de hecho bueno todos tenemos o muchos tenemos una madre que cocina y le preguntas ¿cómo has hecho eso? y te dicen no lo sé dice yo he hecho de esto he hecho de lo otro y tienen mano tienen intuición esa es la palabra tienen mano ¿no? un poquito de esto un poquito de lo otro claro igual que la pintura la pintura aunque la gente piense que es todo mecánico sí que va que va la pintura tiene muchísimo de intuición de hecho a mis alumnos cuando hago los cursos les digo dejaros guiar por vuestra intuición que aquí muchas veces dos más dos no es cuatro siempre siempre hay unas variaciones y esto yo creo que la cocina es lo mismo tú lo haces con cariño dicen ¿no? y con ganas y en este caso lo que vamos a preparar el sushi bueno pues eso tenemos el arroz preparado previamente tenemos la materia prima por supuesto un buen atún un buen atún queso de untar que vamos a poner también y hay que le poner también después aguacate zanahoria y eso bueno nosotros vamos a hacer hoy con el atún y el queso de untar y un poquito de wasabi que le vamos a poner también dentro del dentro del ah bien ese es uno bueno versiones un secreto no bueno a mí se me ocurren cosas lo voy haciendo lo voy haciendo bueno pues si te parece antes de empezar a preparar el plato que básicamente lo que tienes montaje es decir ya tenemos el boceto con lo cual lo que nos queda ya es rematar el cuadro exactamente eso es vamos a ver los ingredientes en este cartel y una vez que hemos visto los ingredientes de este chave sushi pues Cecilio cuando tú quieras bueno pues vamos a empezar cortando el el atún vamos a pegarle unos cortecitos encuadraditos para que nos encaje en el al principio cuando hacía los primeros era bastante escasito en atún me quedaba un poco escasito después me di cuenta que no que lo bueno es cortar un buen taquito que hay que ser generoso hay que ser generoso con el taquito si no no sabe atún es queso entonces no tiene mucho sentido hablabas antes de esa analogía entre la cocina y la pintura lo que está rico está rico principalmente esto es cuestión de gusto pero y en la pintura Cecilio porque hay veces que vemos un cuadro cual es la diferencia entre una obra de arte de no sé con un valor en mercado de vamos a poner un precio oye mil euros no tiene cualquiera para gastarse en un cuadro y un millón de euros claro claro bueno el mercado es que tú lo has dicho es mercado hay distintos tipos de mercados y hay un mercado que el que todos conocemos de las grandes subastas de que todos escuchamos que seis millones de euros no en una obra de arte eso es otra cosa eso es otra cosa porque hay cuadros que no son valorables cuantificables en dinero pero el mercado del dinero mueve el dinero y necesita mover el dinero y ha encontrado un escape ya hace años Wall Street en Estados Unidos encontró el escape del arte ya hace muchos años y encontró ahí unos valores porque ya estábamos quemados el tema inmobiliario y todo eso y se refugió ahí para invertir el dinero y entonces cuando realmente surgieron las grandes fortunas comprando cuadros sociedades bancos pero entonces la firma en sí no es tanto lo que se ve pintado no lo sé claro sí pero la firma viene de mucho tiempo la firma la haces durante tiempo después ya que el cuadro valga más o menos ya eso son normas del mercado yo tengo unos precios de mis cuadros que me preguntan muchas veces ¿cómo has cuantificado este cuadro? y le digo pues con el tiempo al principio puse un precio la vida sube uno crece tiene más necesidades oye que va creciendo tu obra va cogiendo valor pero Cecilio hay algunos artistas disculpa que te interrumpa que le ponen directamente de un día para otro un cero más a ese cuadro curiosamente hace poco me han preguntado bueno si a ti te viene alguien ¿no? un marchante y te va a vender la obra por el triple de lo que vale ¿tú qué le dices? digo no 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 de momento vale lo que vale ponerle un cerito más esto es como pan para hoy hambre para mañana porque esto a lo mejor no es sostenible de aquí a dos años esto es la cultura del pelotazo no la cultura de los triunfitos que le llamo yo ¿no? de te cojo canta te reviento un año dos años venga por el siguiente y esa persona o artista o sea cantante o sea quien sea se ve como tirado y dice ¿ahora qué hago yo con el cero de más? tendré que quitarlo ¿no? y si lo quito ¿qué hace toda la gente que ha puesto el cero de más? mercado bien esto es todo bueno no te queremos entretener que estamos elaborando el chave sushi una cosa que hago yo también que normalmente se suele hacer una pelota con la mano te mojas la mano a mí eso me parecía súper engorroso todas las manos un poco de almidón esto lo lavas le quitas el almidón pero siempre entonces yo dije si tengo instrumentos para hacer esto pues lo voy a hacer con instrumentos o sea yo cojo el arroz yo lo pongo aquí ¿vale? y lo aplasto con la misma cuchara claro con el pincel con el pincel yo tengo mis instrumentos para utilizar ¿de acuerdo? entonces yo pues con toda tranquilidad voy colocando ¿que esto se hace con las manos con los nudillos? sí sí claro y me dirán que estoy haciendo una burrada ¿no? que esto no es ortodoxo pero igual que en pintura igual que en pintura a veces no es bueno ser ortodoxo porque si no no eres capaz de crear ni avanzar ¿sabes? no te puedes quedar no es que esto hay que hacerlo así por fuerza bueno pero en arte en arte no hay nada no hay nada hay mucho escrito pero para poder romperlo el arte nace donde quiere efectivamente y el estilo imagino que también lo digo porque los que somos profanos en pintura al menos alcanzamos a distinguir el realismo de bueno de los tractos del impresionismo claro dentro de cada del realismo por ejemplo el impresionismo puede ser realísimo porque vemos lo que hay pero está pintado de otra forma aquí ya no es si se ve algo dice esto es realista se está viendo más o menos realista evidentemente hasta llegar al hiperrealismo eso es el hiperrealismo que ya es lo más de lo más que parece una foto lo digo porque tú tienes esa esa metodología ¿no? que pintas yo pinto de foto pero interpreto la foto el hiperrealismo es más pintar incluso más de lo que se ve en la foto o sea ellos amplían más de lo que se ve con unos pinceles a veces muy chicos y es el hiper o sea más allá del realismo o sea no hace falta ser tan meticuloso para que algo parezca de verdad o sea la pintura es interpretar la pintura es yo veo algo que me gusta ahora pintar la Alameda por ejemplo tenemos este entorno y yo ya estoy pensando bueno pues esta farola de allí la voy a perder un poco ¿vale? voy a presentar con la espátula o sea pasa por mi cabeza y de mi cabeza pasa a mis manos que es mi instrumento para trabajar y ahora cojo mi instrumento como estamos aquí con la cocina ¿no? para seguir trabajando pero siempre 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 pasa por aquí y al pasar por aquí cada uno lo vemos de una forma bien ¿sabes? es que es muy muy subjetivo y el éxito el éxito del impresionista ¿no? o del abstracto está mira el éxito del que pinta realista o pinta abstracto nosotros si es verdad que tenemos unos códigos que sabemos ver entonces viendo viendo un cuadro ya sabemos decir este cuadro es bueno este cuadro no este sí este no y ahora tú me preguntas ¿y por qué lo sabes? esa primera criba la tenéis clara super clara profesionales de la pintura si tú la ves y dices bueno un cuadro este trocito está bien resuelto pero esto de aquí no ¿por qué? por muchas cosas por contraste por color por factura los materiales que he utilizado no son buenos también ocurre igual que en la cocina hay que utilizar buenos materiales en la pintura siempre digo que a ver voy a comer atún y el atún bueno me cuesta 30 euros el malo me cuesta 15 ¿vale? pero a la hora de meterlo en la boca de tú comer eso es que no hay color y se dice aquello no hay color no hay color efectivamente mira ahora lo que ya que tengo puesto el arroz lo que hago coge un poquito de queso de untar y lo extiende un poquito tampoco demasiado pero bueno así lo voy extendiendo y lo dejo así extendido y ahora viene el puntito si ahora lo cojo con el wasabi este es el secreto del chave sushi bueno no sé pero bueno yo lo hago así este viene nuevo bueno lo cogemos vamos a echar un poquito aquí en la la tabla en la tablita cerramos estamos por aquí y ahora con las manos bien limpias evidentemente le pongo un poquito de sushi por aquí esto después claro el que le guste el wasabi le hace ese picorcito ya viene integrado por eso yo cuando hago hago con y sin y ahora nada colocamos las dos estas que se nos salen un poquito bueno pues vamos a cortarla fuera para luego y ahora viene el tema de enrollar bien el tema el gran tema de enrollar bueno el agua yo lo que hago mojo un poco la mojo un poco por aquí para que cuando le dé la vuelta se me pegue ¿sabes? en el y ahora el tema de enrollar manos limpias lo traigo para acá hay quien le pone aquí un film transparente al al esto pero bueno yo no y ahora con toda la tranquilidad del mundo porque esto parece que es como que complicado bueno en realidad fácil fácil no es a veces sale un poquito más cuadrado un poquito más redondo pero bueno más o menos sale nada pues trujo otra vez empiezo a entrujar y ya está vueltita y ahora como tengo mojado aquí se supone que sale que ni pintado el rodillo nunca mejor dicho el rulo de de sushi que lo único que habría es que cortarlo para ya el emplate final efectivamente el arte está muy sensible siempre lo ha estado en general con la política se siente muchas veces huérfano no hablo de de partidos sino de la política en general no sé la pintura a diferencia por ejemplo del cine del teatro que en fin siempre hombre anhela que se les ayude y se les apoye más en este país si lo comparamos con otros de nuestro entorno no sé la pintura como en qué situación se encuentra el arte y la pintura en concreto nosotros vamos por libre o sea yo personalmente además voy muy por libre me gusta ser independiente y no ser esclavo ni ni deber favores pero siempre ha habido mecenas pero ha habido mecenas eso es otra historia claro un mecenas una persona independiente de todo que te ayuda o que te conoce que incluso tiene sus amigos le habla de ti que eso también es una forma de mecenazgo y entonces le vende cuadro a sus amigos tuyos todo eso sí ahora ya el tema político institucional de ayudas cuando la iglesia fue una institución hombre fue la gran mecena pero que pintaban claro que pintaban temas religiosos claro o sea yo te doy pero tú me pintas aquí un altar perfecto pero no me pinto de otra cosa claro entonces personalmente personalmente las ayudas no están mal vale en momentos determinados pero más las ayudas ya no es tanto económica sino a veces de porque claro la política y todo esto tiene un poder que es el poder de la imagen de estar ahí y a veces te ayudan más hablando de pintura solamente oye que la pintura existe que sepáis que hay gente que pinta que vive de eso y que podéis comprar cuadros todo esto es una carrera de fondo muy de fondo muy de fondo muy de fondo que enlaza con lo que decíamos antes del cerito de más no necesito poner un cerito de más todavía con tranquilidad yo vivo no vivo mal estoy contento pinto lo que me gusta la gente me compra los cuadros que yo pinto sin necesidad de pintar lo que otros quieren que pinte eso para mí es el estado ideal estoy en Cádiz en mi ciudad ciudad que me siento bastante arropado la gente dice la gente no es profeta en su tierra yo no sé lo que es ser profeta en su tierra pero yo me siento muy bien en Cádiz o sea la gente en Cádiz o en Sevilla o donde sea pero aquí yo estoy en mi casa y estoy fenomenal pues nos encanta oír eso sobre todo en esta que también esperemos que sea tu casa que es Honda Cádiz Televisión y este programa lo es y lo ha sido y seguro que lo será bueno nos queda tan solo terminada de cortar seguimos en Sabor Gourmet con Cecilio Chávez llegamos a esta última parte del programa nos quedan pues eso las últimas pinceladas pues las pinceladas van a ser del cuchillo vamos a dar el emplate de este Chávez Sushi que no está elaborando pero de momento no tiene mala pinta de momento vamos entra por el ojo como los cuadros entra por los ojos Cecilio mientras que vas para ir finalizando claro tú eres un hombre que vive en muchas etapas pues viajando tu obra la elaboras en tus viajes ha tocado estar quieto claro claro ha tocado bueno quieto relativo quieto me refiero de viaje de viaje claro claro sí sí ha tocado bueno ha tocado así tampoco de vez en cuando una parada tampoco viene mal verdad lo que sí es verdad que no he parado a hacer cosas en este tiempo a este año que nos ha tocado estar parados desde el primer momento que nos mandaron nos obligaron a quedarnos en casa pues bueno lo que decidí fue ponerme las pilas y ya que estaba en casa pues me cogí una cámara me cogí un micro y me puse a pintar desde casa para para todo el mundo y empecé haciendo dos dos emisiones diarias de pintando durante un mes y después una diaria los sábados para los niños también que me vestía de superman me fractaba de superman para los sábados para que pintasen que por cierto yo creo que dentro de poco haré una para recordar aquello que me lo han pedido y no parar ahora y cuando se puede viajar bueno pues empezamos a viajar otra vez tampoco pasa nada hay que tomarla como como viene ¿no? ¿verdad? y ya está irás a tu otra casa que es Berlín imagino iré a Berlín seguramente tengo proyectos también me gustaría ir a Estados Unidos también a varios sitios tengo un amigo unos colegas allí artistas que han venido por aquí para ir a verlos y estar con ellos y pintar con ellos y aprender aprender básicamente aprender porque esta vida es siempre bueno como se nota la mano del pintor incluso en el emplate vamos a poner aquí un poquito de wasabi y listo y listo para ya puedes para el cuadro ahora vemos el plato terminado pero tenemos aquí y ahora a ver que tal está esto eso te iba a decir Cecilio porque vamos a yo te dejo a ti primero ¿sí? bueno esto es como el probador le deje a ti primero el probador de la realeza yo bueno a ver si se pone verde pues paramos tiene ya el wasabi así que sí tiene wasabi espectacular no te estás poniendo verde eso es eso es voy a probarlo a ver qué tal bueno perfecto Cecilio muchas gracias por aceptar este reto que lanzamos cada semana en sabor gourmet un placer y seguiremos disfrutando de tu obra de tus azoteas de tus retratos de todo lo que pintas muchas gracias a vosotros por invitarme un orgullo para Cádiz tener un artista de tu tamaño de tu categoría y un orgullo estar en Cádiz sobre todo bueno pues vemos este Chave Sushi ahora en un plano de más detalle como si fuese un cuadro y nada un placer Cecilio gracias Chave Sushi